Tu mirada que engaña es como una telaraña que envolvió mi corazón Por más que quiero alejarme solo consigo enredarme en las redes de tu amor Me enredé con tus pestañas como en una telaraña que atrapó mi corazón Y aunque mucho sufrí preso con el néctar de tus besos endulzaba mi dolor No supiste comprenderme y mi corazón sufrió Y aunque fingiste quererme tu cariño me engañó Pero pude darme maña y rompí la telaraña que tu mirada tejió Y encontró mi mente loca en los besos de otra boca el consuelo a mi dolor No supiste comprenderme y mi corazón sufrió Y aunque fingiste quererme tu cariño me engañó Pero pude darme maña y rompí la telaraña que tu mirada tejió Y encontró mi mente loca en los besos de otra boca el consuelo a mi dolor El consuelo a mi dolor O wrapped en sus ojos no conlle-a mi dolor